Hoy, mientras el sol se opone a palas en escorpio, concéntrate en cómo tus objetivos profesionales y personales se alinean con tus conocimientos estratégicos más profundos. Esta oposición planetaria te lleva a cuestionar y perfeccionar tus ambiciones a largo plazo. Están realmente en consonancia con sus valores fundamentales y su comprensión más profunda de su potencial. Utilice este día para hacer ajustes que se adapten mejor a su visión cambiante del éxito, asegurándose de que su camino a seguir sea práctico y profundamente alineado con sus impulsos más internos.